Vamos a complacer algunas peticiones desde ya, rapidito porque el tiempo es corto. Yo traigo un grito llanero que me salió del teguero para cantarte varinas. Paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto traigo el olor del mastranto y el jardín de tus amores, yo sé bien que tus mujeres son las rosas y glabeles del jardín de mis amores. Linda Varinas, tierra llanera, camino de palma y sol, cuando te pinto más linda se ve la tarde y se embellece el paisaje y celeste a un arregol. Linda Varinas, tierra llanera, camino de palma y sol, Cuando te pinto más linda se ve la tarde y se embellece el paisaje y celeste a un arregol. La Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra, camino de palma y sol, cuando te pinto más linda se ve la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sé bien que tus mujeres son las rosas y claveles del amor de mis amores. Linda Varinas, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pinto más linda se ve la tarde y se embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda Varinas, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pinto más linda se ve la tarde y se embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. ¡Muchísimas gracias! ¡Complacido! Vamos a hacer una canción que es súper conocida en Venezuela y más en el exterior. En Venezuela se utiliza para cerrar las fiestas. Aquí vamos a abrir la fiesta porque comienza la fiesta en serio a partir de este momento con el alma llanera. ¡Gracias! 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 Yo, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. ¡Gracias! Me arrulló la viva diana de la dicha y el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa de cristal, de cristal. Amo, lloro, lloro, llanto, sueño, contra velas de pasión, contra velas de pasión. ¡Gracias! 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 Alejandra Casadilla ¡Gracias! 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 tiempo es corto y se nos fue volando, es que con este público tan delicioso, aplaudiendo, cantando y bailando, provoca amanecer cantando sinceramente.